Una de las preguntas más comunes también que realizan es que si los diabéticos o las personas que padecen de diabetes pueden consumir chocolate. Recuerda que el chocolate es un alimento que te potencia de energía, es muy agradable y es un alimento que te potencia de felicidad, ¿no? Influye positivamente en las emociones. Por eso, quédate en este video para descubrir si realmente puedes comer chocolate. Así que, empezamos. El chocolate es un alimento alto en grasas y azúcares, por lo que se considera en alimentos que no están aptos para el consumo. Muchas personas creen que el chocolate sin azúcar o el chocolate amargo es apto para las personas con diabetes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque no tengan azúcar, esto tiene un alto contenido en grasas. Y esto de alguna manera u otra, si lo combinan con carbohidratos, puede ser perjudicial para tu salud. De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Hull, Inglaterra, el consumo de chocolate amargo podría contrarrestar los niveles de colesterol en pacientes con diabetes tipo 2. Esto se sustenta en que la presencia de polifenoles pueden ser beneficiosas, pero esto no significa que las personas que tienen diabetes puedan consumir este chocolate indiscriminadamente. Hay que tener mucho cuidado y también ir con cautela. Ahora, ¿es bueno o no el chocolate para los diabéticos? Con respecto a esto, te podemos decir que el chocolate amargo contribuye a mejorar la salud del corazón y debe ser consumido con moderación y acompañado de una dieta saludable. La idea es consumir menos de una barra al día. Hay chocolates que vienen endulzados con Monfrey, con Stevia, que también pueden ser aptos para tu consumo. Pero recuerda hacerlo con total moderación. Si te ha gustado este video, dale manita arriba y suscríbete a este canal para ver más contenido como estos. Así mismo, te invito a que descargues tu videocurso completamente gratis, donde te vamos a mostrar los 5 parámetros necesarios que debes ajustar para mantener tus niveles de glucosa en sangre. Más información en la descripción de este video o en el primer comentario. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos. Música